Como última acotación de día 1 de lectura rápida, vamos a repasar algunos de los tips que nos pudieran estar afectando o que pudiéramos empezar a tomar en cuenta para mejorar nuestra velocidad de lectura. Número 1, hay que trascender la necesidad de cobrar el significado. Ay, es que siento que no entendí, mejor lo releo. No releas, continúa, continúa hasta el final del capítulo. Es muy probable que cuando tu mente tenga el big picture, tenga el panorama completo, todo cobre sentido. Entonces no necesites releer inmediatamente. 2, hay que trascender el miedo a olvidar. Ay, es que, y si me olvido de esto, ay, pero esto es bien importante. Si es muy importante, en ese momento te dices, siempre voy a recordar esta información, dispongo de ella cuando la necesite. Eso lo repites en tu mente. Porque como ya eliminamos la subvocalización, tú puedes hablar en tu mente. Entonces tú puedes estar leyendo. Y si tú estás pensando, esta información es importante, dices, esta información la memorizo, dispongo de ella siempre que la necesito. Y continúas. Si tú dices, es que se me va a olvidar, tienes razón, la vas a olvidar. Pero si en tu mente dices, esto siempre lo voy a recordar, tienes razón, lo vas a recordar. Siguiente, la subvocalización siempre va a detener tu velocidad de lectura. Necesitamos aprender a quitar el vicio. Es muy difícil porque llevamos 5, 10, 20, 30 años leyendo de la misma manera. Entonces necesitamos contar números como lo hicimos hace rato, cantar una canción o, simple y sencillamente, ponemos música clásica y la tarareamos, etc. Ok. Siguiente, la postura, la distancia, el texto es muy importante. Si yo estoy leyendo, aquí tengo el micrófono, vamos a entrar a este lado. Si yo estoy leyendo así, como normalmente leo cuando estoy en el trono. Pero digo, ahí estoy leyendo cómics, ahí no necesito leer rápido, ahí se vale hacer esto. Además, ¿quién caga así? Pues no se puede. Uno necesita comprimir la tripa. Pero si estamos leyendo de estudio y necesitamos la lectura rápida, uno necesita tener la postura más cómoda, pero al mismo tiempo ergonómica posible. Una postura que nos permita sentirnos cómodos, pero sin estar demasiado chuecos o algo que nos permita cansarnos después de un tiempo. Es una postura recta, tal vez un poco reclinados, tal vez un poco inclinados hacia adelante, no demasiado y con el libro inclinado ligeramente hacia nosotros. Ok. Ahora, es importante que de cuando en cuando, cada 20, 25 minutos, me tengo unos 3 o 4 minutos de hacerme güey. Ya llevo 24 minutos, media hora, 35 minutos. Me rasco, me sogo. Me hago güey viendo el paisaje un ratito, mando unos whats. Como último tip, recuerda, motivación. Si libro, el tema no te interesa, no lo leas. Dos, estado emocional tranquilo. Si tienes un problema que resolver, primero resuélvelo. Olvídalo y lo resuelves luego. Tres, concentración, que tu ambiente esté lo mayor libre de distracciones posibles. Excepto cada media hora que te distraigas un ratito en tu teléfono en el paisaje y listo, vuelves a leer. Y por último, recuerda que la lectura es un proceso de expansión. Así que si tú no lo disfrutas, si tú no le agarras gusto, entonces no tiene ningún sentido. Dedícate a, no sé, cualquier otra cosa. Así que con esto vámonos a fotoleptura. Nos vemos en el día 2.